Meditaciones Marco Aurelio Libro 9 1. El que peca contra la justicia, comete una impiedad. Pues, habiendo formado la naturaleza universal los seres racionales los unos para los otros, quiere que se ayuden mutuamente según su mérito, sin hacerse nunca mal alguno, el hombre que traspasa este deseo de la naturaleza. Comete evidentemente una impiedad contra la más venerable de las divinidades. El que miente, comete a sí mismo una impiedad contra la misma divinidad. Pues la naturaleza del universo es la naturaleza de lo existente, y lo que subsiste está íntimamente vinculado con las cosas preeminentes. A más de esto, llámase también verdad a esta divinidad y ella es la primera causa de todas las verdades. De aquí es que quien miente voluntariamente atenta contra la piedad, en cuanto, engañando a otro, comete una injusticia, y también, el que miente involuntariamente. En cuanto no se conforma con la naturaleza universal y la propasa levantándose contra la naturaleza del mundo. Porque la vulnera el que se conduce, por lo que le concierne, contra la verdad, puesto que, habiendo recibido de la naturaleza las dotes necesarias, las ha despreciado. Y ya luego se encuentra incapaz de discernir lo verdadero de lo falso. Igualmente, es reo de iniquidad el que va en pos de los placeres como de un bien, y huye de los dolores como de un mal, porque será inevitable que este tal impropere constantemente a la naturaleza común, acusándola de distribuir sin justicia entre los malos y los buenos. Pues acontece que los malos viven muchas veces en los deleites y ambicionan lo que los procura, mientras los buenos padecen los dolores y las causas que los engendran. Además, el que teme los dolores, temerá alguna vez algún suceso de los que van a acaecerle en el mundo, y esto es ya impiedad. El que corre tras los placeres, no podrá abstenerse de cometer alguna injusticia, y eso también es impiedad manifiesta. Respecto de las cosas acerca de las cuales se muestra indiferente la naturaleza común, pues no hubiera creado indistintamente unas y otras, si no se manifestara indiferente acerca de ambas, conviene que los que quieren seguir la naturaleza imiten sus disposiciones manteniéndose indiferentes. Pues, quienquiera no se mostrare de por sí indiferente acerca del dolor y el placer, la muerte y la vida, la gloria y la oscuridad, de las cuales no hace distinción la naturaleza universal, es evidentemente reo de impiedad. Y entiendo que la naturaleza universal usa indistintamente de estas cosas, por lo mismo que suceden indistintamente según la concatenación de los hechos y sus consecuencias, atento al primitivo impulso de la providencia, que desde un cierto principio se propuso efectuar la organización del presente sistema, combinando ciertas razones de las cosas venideras y determinando las fuerzas capaces de producir las sustancias, las transformaciones y las sucesiones que vemos. 2. Sería indicio de varón muy perfecto el marcharse de entre los hombres ayuno de mentira, y de toda clase de falsedad, y de molicie, y de soberbia. Pero entregar el alma, al encontrarse harto de estos vicios, viene a ser la posterior maniobra del navegante, que falto de vela sacude a los remos. 3. ¿Y aún preferirás asirte a estos vicios y no te persuadirá la experiencia a huir de esta peste? ¿Qué es una peste la corrupción de la inteligencia, con mucha mayor razón que la infección y alteración análogas del aire que nos rodea, porque esta peste ataca a los vivientes, en cuanto son animales, y aquella, a los hombres, en cuanto son racionales? 3. No desprecies la muerte, recibe la, antes bien, de grado, como que es esta una de aquellas cosas que quiere la naturaleza. Porque es tal la disgregación de tu ser, ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la madurez, la aparición de los dientes, de la barba y de las canas, la fecundación, el embarazo, el alumbramiento y otros efectos naturales que llevan consigo las diversas edades de tu vida? Por esto, es propio del hombre dotado de razón no afligirse ante la muerte, ni apartarla rudamente, ni tratarla con altivez, sino esperarla como uno de los otros efectos naturales. Y a la manera que ahora aguardas el día en que el niño salga del seno de tu mujer, así se debe esperar la hora en que tu alma se escapará de la envoltura de su cuerpo. Pero si quieres un precepto vulgar, corroborativo de tu corazón, te valdrá sobre todo para estar bien dispuesto con la muerte, la consideración hecha acerca de los objetos de que habrás de separarte y sobre las costumbres con las cuales tu alma no tendrá ya que mezclarse. No obstante, si bien de ningún modo conviene irritarse contra los hombres, sino mirarlos con benevolencia y llevarlos con dulzura, acuérdate que muriendo te librarás de unos hombres que no concuerdan con tus principios. Esta sola consideración, si fuese dable, te retendría y ataría a la vida, la de que se te concediera el vivir en una sociedad que siguiese tus mismos principios. Pero tú bien ves ahora que fastidio produce el desequilibrio de la vida llevada en común, de suerte que uno se ve precisado a exclamar, ven cuanto antes, o muerte, no sea que al fin también yo llegue a olvidarme de mí mismo. 4. El que peca, peca contra sí, el que comete una injusticia, se la hace a sí mismo, haciéndose daño a sí mismo. 5. Frecuentemente, se peca contra justicia por omisión y no sólo por acción. 6. Basta el formarse presentemente una opinión exacta, hacer a la sazón una acción útil a la sociedad y disponer el ánimo de tal modo que, por de pronto, sea capaz de contentarse con todo lo que proviene de la causa exterior. 7. Borra lo que es propio de la imaginación, reprime el instinto, ahoga el apetito, resta dueño de tu recta razón. 8. Una es el alma sensitiva que se distribuye entre los animales faltos de razón, una es el alma intelectiva que está repartida entre los seres racionales, al modo que es una la tierra de todos los seres terrestres, una la luz que vemos, 1. El aire que respiramos todos los seres hechos para ver y respirar. 9. Todos los seres que participan de alguna razón común anhelan unirse con sus semejantes. Todo lo terrestre se inclina hacia la tierra, todo lo líquido tiende a unirse con el líquido, lo aéreo con el aire, tanto que es menester usar obstáculos y oponérsele con violencia. 10. El fuego, que se eleva por estar en lo alto el fuego elemental, háyase de tal suerte pronto para soflamar todo otro fuego de aquí abajo, que todo combustible, por poco que haya obtenido un grado de sequedad, se encuentra dispuesto a concebir la llama, por estar menos mezclado a los otros elementos que podrían impedir su ignición. 11. Y así, todo ser que participa de la común naturaleza intelectiva se esfuerza por alcanzar y aún por sobreponerse a su semejante. 12. Porque, cuanto más aventajado es un ser que los otros, tanto más dispuesto se haya a incorporarse y confundirse con su igual. 13. Por esto, se descubren al punto, entre los seres privados de razón, enjambres, rebaños, nidos, y como una especie de amor, y es que hay en ellos almas. 14. Y la mutua fuerza unitiva se revela más intensa en estos seres superiores que en los vegetales, y más aún que en las piedras y en los leños. 15. Entre los seres racionales se hallan relaciones políticas, amistades, familias, comunidades y, en tiempo de guerra, alianzas y treguas. 16. Entre los seres más perfectos, aunque distantes entre sí, subsiste cierta unión, cual es la de los astros. 17. Igualmente, el esfuerzo para remontarse a una esfera superior es capaz de engendrar la simpatía entre los seres, a pesar de las distancias que los separan. 18. Ve, pues, ahora lo que pasa, sólo los seres racionales olvidan esta inclinación mutua. 19. A la convivencia, y sólo en ellos no se observa esta afinidad de voluntades. 20. Pero en vano pretenden huir, por doquiera se verán ligados, porque siempre vence la naturaleza. 21. Lo comprenderás, si prestas atención a lo que digo. 22. Sin duda, más fácilmente se hallaría un cuerpo terrestre que no tuviera contacto con ningún otro cuerpo terrestre, que un hombre enteramente segregado de todos los otros hombres. 22. Llevan su fruto el hombre, Dios, el mundo, cada ser lo da a su tiempo y sazón. 23. Y aunque el uso común aplica propiamente esta locución a la vid y otras plantas semejantes, esto no hace al caso. 24. También la razón lleva su fruto, universal y al mismo tiempo individual, 24. Y engendra otros frutos de la misma naturaleza que la razón. 25. Once, si puedes, instruye a los que yerran. 26. Si no puedes, acuérdate que a este fin se te otorgó la benevolencia. 27. Los mismos dioses se muestran benignos con tales personas, en ciertas cosas les dan la mano, ayudándoles en lo que concierne a la salud, la riqueza, la gloria, a tal extremo llega su bondad. 27. Tú puedes hacer otro tanto. 28. Si no, dime, ¿quién te lo impide? 29. Sufre el trabajo, sin creer que por ello seas infeliz, ni pretender que así te compadezcan o admiren, antes bien, ciñe tu voluntad a mover tu acción o a pararla según lo exija la razón del bien público. 30. Hoy me eximí de todo estorbo, o, por mejor decir, sacudí de mí todo estorbo, visto que el mal no estaba afuera, sino en mi interior, en mis opiniones. 14. Todas estas cosas son trilladas por la experiencia, efímeras de duración, ruines por la materia. 15. Todas las cosas son hoy cuales fueron en tiempo de aquellos que hemos ya sepultado. 15. Las cosas quedan como de puertas afuera, cercadas en sí mismas, sin saber ni descubrir nada de su naturaleza. ¿Quién, pues, da noticia de ellas? La facultad rectora. 16. No consiste en los afectos, sino en las acciones, el bien o el mal del viviente racional y sociable, de igual modo que su virtud y su vicio no están en lo que padece sino en lo que ejecuta. 17. A la piedra lanzada en lo alto no le perjudica el caerse, como tampoco redundaba en su bien el remontarse en el espacio. 18. Penetra en el interior de las almas de los hombres y verás que jueces temes, y cuáles son jueces de sí mismos. 19. Todas las cosas están siempre mudándose. Tú mismo no cesas de transformarte y, hasta un cierto punto, de perecer, y lo mismo pasa en el universo. 20. Conviene dejar la falta ajena donde está, sin propalarla. 21. La cesación de una actividad, la suspensión y, por así decirlo, la muerte de un impulso, de una opinión, no son mal alguno. Repasa ahora las edades de la vida, como la infancia, la adolescencia, la juventud, la vejez, también toda mutación es aquí una muerte. ¿Qué daño hay en ello? 22. Da una mirada ahora a la vida que pasaste bajo el poder de tu abuelo, luego bajo el de tu madre, luego bajo el de tu padre adoptivo. Y a la vista de estas destrucciones, transformaciones e interrupciones, pregúntate, ¿qué mal hubo en todas ellas? Y lo mismo acontece con el término, el reposo y la transformación de tu vida entera. 22. Recorre tu mismo principio rector, el del universo. El de tu prójimo, el tuyo, para conseguir un espíritu de justicia. El del universo, para que reflexiones de qué conjunto eres parte. El del prójimo, para saber si debes culparle de ignorancia o de reflexión, haciéndote cargo al mismo tiempo de que es tu pariente. 23. Así como eres uno de los miembros que integran el cuerpo social, así conviene que cada una de tus acciones ocupe su lugar en la vida civil. Pues cualquiera de tus acciones que no se relacione de cerca o de lejos con el fin común, trastorna la vida del todo, quiebra su unidad, es un sedicioso, como en el pueblo el que pretendiera, por lo que le afecta, sustraerse a esta común armonía. 24. Disputas y juegos infantiles son los actos de los hombres, y estos, pequeñas almas con un cadáver a cuestas, así la realidad puede representarnos con más viveza la homérica, evocación de los muertos. 25. Mira en cada objeto la naturaleza de su causa, y considérala haciendo abstracción de la materia. Después determina el tiempo que, a todo más, debe durar naturalmente la sustancia así individualizada. 26. Ha sufrido mil miserias porque no te ha bastado que la recta razón se contentase con la misión correspondiente a su naturaleza. 27. Cuando otros te vituperaren o te odiaren o manifestaren contra ti sentimientos hostiles, éntrate por sus almas, ahondalas y observa quiénes son. Verás que no es menester afligirte por lo que ellos piensan de ti. Es razón, con todo, guardarles benevolencia, pues son por naturaleza tus amigos. Los mismos dioses les favorecen de mil modos, ya por medio de sueños, ya de oráculos, y precisamente para que alcancen aquellas cosas por las cuales se desazonan. 28. Estas son las vueltas orbiculares que recorre el mundo, de arriba a abajo, de siglo en siglo. 29. O bien la mente del universo comunica a cada instante su impulso y, en este caso, acepta el resultado de su actuación, o bien de una vez tomó su iniciativa, a la cual por natural consecuencia se sigue lo demás. 30. Y en cierto modo los átomos o seres indivisibles. 31. En una palabra, si hay un Dios, todo va bien, si todo sucede al azar, no sigas tú también al azar. 32. Dentro de poco, a todos nos ha de cubrir la tierra, después ella se convertirá en otra cosa, y ésta se transformará hasta lo infinito y por segunda vez se mudarán los nuevos aspectos, sin acabar jamás. 33. Al considerar los flujos y reflujos de estas mudanzas y alteraciones, junto con su rapidez, no se sentirá más que menosprecio por todo lo perecedero. 29. La causa universal, como un torrente impetuoso, lo arrastra todo. ¿Cuán mezquinos son estos pigmeos que se dedican a los asuntos del Estado y pretenden obrar como filósofos? ¡Ruines despreciables! ¿Y entonces, amigo mío? 30. Haz lo que exige de ti la naturaleza. 31. Manos a la obra, mientras haya lugar, y no te preocupes por si te initan. 32. No sueñes en ver establecida la República de Platón, antes bien, conténtate con tal que progreses un poco, considerando que no es poco fruto este pequeño resultado. 33. En cuanto a hacer mudar a uno de sus principios, ¿quién no podría? 34. Y si no los mudan, ¿cuál es su estado, sino una esclavitud de quien se lamenta aparentando que obedece? 35. Ve ahora y cítame a un Alejandro, a un Filipo, a un Demetrio Falereo. 36. Yo le seguiré, si han sabido lo que la naturaleza universal les imponía y se gobernaron por sí mismos. 37. Pero si fueron mero cistriones, nadie me ha condenado a imitarles. 38. Sencilla y modesta es la profesión de la filosofía. 39. No creas que me pague de la vana soberbia. 40. Contempla, como desde lo alto, la infinidad de rebaños, las innumerables ceremonias, todo género de navegación a través de tormentas y buen tiempo, 40. La diversidad de seres que nacen, viven juntos y desaparecen. 41. Imagina, además, la vida que vivieron otros en pasados tiempos, la que se pasará después de ti, la que se vive al presente entre pueblos extranjeros. 41. ¿Cuántos hombres ignoran hasta tu nombre, cuántos lo olvidarán muy presto, y cuántos, que ahora te elogian, te vituperarán muy en breve, y como ni la memoria que se deja, ni la gloria, ni otra cosa merecen la pena? 31. La impasibilidad es necesaria en presencia de los acontecimientos que provienen de causa exterior, la justicia, en las obras que nacen de ti, en otras palabras, los impulsos y las acciones deben limitarse a hacer bien a la sociedad, porque todo esto es conforme a tu deber natural. 32. Puedes cercenar muchas cosas superfluas que te perturban y que no existen más que en tu imaginación. Así, abrirás a tu espíritu un ancho campo con abarcar en tu pensamiento el universo entero, con traer a la memoria el tiempo infinito, con meditar la pronta transformación de cada cosa en particular. 33. Cuán breve espacio media desde su nacimiento hasta su ruina, cuán inmenso ha sido el que precedió a su generación, así como la eternidad que sucederá a su disolución. 33. Todo cuanto ves, fenecerá en un momento y los que lo ven fenecer, perecerán también muy en breve, y el que fallece a lo último de su vejez, será igual al que murió en Agrás. 34. Piensa en qué disposición se hallan las mentes de los hombres, en que se afanan, y qué razones determinan su amor o su estima. Piensa que pone sus almas al desnudo. ¿Cuánta es su presunción, al creer que te perjudican con sus críticas, o al servirte haciéndose lenguas de ti? 35. Cualquier pérdida no es otra cosa que una mutación, en esto se complace la naturaleza universal, todo se hace perfectamente según sus planes, del mismo modo ha sido desde la eternidad y eternamente sucederá bajo otras formas análogas. 36. ¿Por qué, pues, dices que todo se hizo mal desde el principio, que todo irá mal en lo sucesivo, y que no se ha encontrado nunca, entre tantos dioses, una potencia capaz de corregir este desorden, sino que el mundo está condenado a estar envuelto en perennes males? 36. Observa que la podredumbre de la materia que sirve de base a cada cosa se reduce a agua, polvo, huesos, sordidez, sino, repara que son callosidades de la tierra los mármoles, heces de la misma el oro y la plata, que son un tejido de pelos los vestidos, sangre la púrpura, y así todo lo demás. Asimismo tu aliento es algo parejo, y andará mudándose de unos cuerpos en otros análogos. 37. Basta ya de esta miserable existencia, llena de murmuraciones y falsedades, ¿Por qué te turbas? ¿Qué hay en esto de extraordinario? ¿Qué te saca de juicio? ¿Quizá la causa? Examínala. ¿Acaso la materia? Examínala. Fuera de esto, nada más hay. Pero ya es tiempo que, vuelto hacia los dioses, te hagas más sincero y mejor. Es lo mismo ser testigo de este espectáculo de la vida por cien años o sólo por tres. 38. Si es que alguno ha delinquido, ahí está su mal. Pero tal vez no delinquió. 39. O todo cuanto dimana de una sola y misma fuente intelectiva se comunica al mundo, como a un solo cuerpo, y entonces no debe parte alguna quejarse de lo hecho en interés del todo. O bien no hay más que átomos, y entonces no será el mundo más que desorden y dispersión. En tal caso, ¿por qué te turbas? Dirás a tu principio rector, estás muerto, corrompido, corrompido, eres un bruto, un comediante, te has mezclado con los rebaños, paces. 40. O los dioses no pueden nada, o pueden algo. Pero si no pueden, ¿por qué les ruegas? Y si pueden, ¿por qué no les suplicas, más bien, que te concedan el no temer nada de esto, ni desear nada de aquello, el no afligirte por nada de es otro, antes que rogarles que no suceda o que suceda alguna de estas cosas? Pues, indudablemente, si pueden ayudar a los hombres, también en esto pueden ayudarnos. Pero acaso dirás, los dioses pusieron esto en mis manos. Entonces, ¿no será mejor usar de tu poder con plena libertad antes que esforzarte, con servidumbre y vileza, en ir tras de lo que excede tu condición? ¿Y quién te dijo que los dioses no nos ayuden para alcanzar también lo que depende de nosotros? Empieza, pues, a suplicarles acerca de estas cosas, y ya verás. Este les ruega en estos términos, ¿cómo obtendré yo la intimidad de esta mujer? Suplícales tú, ¿cómo podré yo abstenerme de codiciar estos favores? Otro, ¿cómo me veré libre de esta oportunidad? Tú, ¿de qué medio me valdré para no necesitar librarme de esto? Otro, que no muera mi hijo. Tú, ojalá no tiemble a la hora de perderle. En suma, haz de esta guisa tus oraciones y observa cuánta utilidad te procura. Cuarenta y uno, dice Epicuro, durante mi enfermedad, mis pláticas no versaban sobre mis sufrimientos físicos y con mis visitantes, afirma, no trataba esta clase de asuntos, sino que continuaba estudiando las cuestiones naturales que anteriormente me tenían ocupado, y me dedicaba particularmente a ver cómo la inteligencia. Aunque participando en estos movimientos que afectan al cuerpo, permanecía imperturbable, atendiendo a su propio bien. No me preocupaba, asegura, que blasonaran los médicos de su pretendido poder, y así mi vida transcurría feliz y dignamente. Haz, pues, como él, durante la enfermedad, si enfermares, y en toda otra contingencia de la vida. Porque, él no separarse de la filosofía, en cualquier posible suceso, y no argumentar fútilmente con el profano, cuando uno se consagra a la ciencia de la naturaleza, es precepto común a toda secta filosófica, lo mismo que el de consagrarse sólo a lo que presentemente se hiciere y al instrumento de que se valiere uno para ejecutarlo. 42. Cuando choques con la insolencia de alguno, pregúntate al instante, pues qué, ¿es posible acaso que deje de haber insolentes en este mundo? No puede ser. Según esto, pretendes imposibles. Tienes delante de ti a uno de estos insolentes que forzosamente existen en el mundo. Ten a mano esta misma reflexión, si topas con un malvado, con un fementido o con cualquier hombre perverso. Pues apenas te acuerdes de que es imposible que esta maligna especie falte en el mundo, empezarás a ser más indulgente con cada uno en particular. Asimismo ayuda mucho el que pienses enseguida con qué género de virtud ha dotado la naturaleza al hombre para evitar el vicio ajeno. Que ella nos ha dado, a manera de antídoto, para frenar la ingratitud, la mansedumbre, y contra otro defecto otra virtud peculiar. Y, en suma, siempre tienes en tu mano el instruir al que se descamina, puesto que todo pecador es un hombre que yerra el blanco propuesto y se extravía. Y por lo demás, qué mal te hizo. No hallarás que uno solo de estos hombres, contra quienes te enojas, te haya causado un daño tal, que por ello tu inteligencia debiese empeorar. Y tu mal y tu perjuicio tienen ahí todo su fundamento. ¿Más que hay de malvado y extraño en que un necio obre como necio? Mira tú que con mayor razón no debas acusarte a ti mismo por no haber previsto que este tal podía cometer esta falta, y más, teniendo tu motivo suministrados por la inteligencia para imaginarte que era probable que este hombre debía cometer tal delito. Pero, olvidado de esto, te maravillas si ha delinquido. Y sobre todo, cuando vituperes a un hombre por su deslealtad e ingratitud, dirige la mente a ti mismo, porque es tuya evidentemente la culpa si has creído que este hombre que tenía tal disposición guardaría fidelidad. O si, al hacerle una gracia, no se la hacías con el único fin de favorecerle. Ni de manera que sólo en tu mera acción recogieras todo el fruto apetecido. Pues, ¿qué más quieres al beneficiar a un hombre? ¿No te basta sencillamente el haber obrado conforme a la naturaleza, sino que además ambicionas recompensa? Esto viene a ser como si el ojo exigiera algún premio porque ve, y los pies porque caminan. Que así como estos miembros fueron hechos para ejercer su función peculiar, que tiene el premio correspondiente en el mero ejercicio de su constitución, así también el hombre, bienhechor por naturaleza. Si hace algún bien o simplemente coopera, en las cosas ventajosas, cumple con el fin porque fue creado, y en ello recibe su galardón.